Ya seguimos, miren, aquí está Alma, muévale. Oigan, ahorita lo que continuamos, vamos a, ay, juela, ya nuestro camarógrafo, miren, ¿dónde cayó? Ahí está la huella. Es que es esto, ya huele a sábado de gloria, ¿saben cuando ya huele como a poposita de caballo? Eso significa que sábado de gloria, eso significa que ya estamos listos para esta gran fiesta. Y Almita sigue acá, miren, sigue allá. Lo que pasa es que andamos grabando simultáneamente con nuestro canal hermano Telepaisa y pues Almita la gente la está reconociendo, entonces se está tomando fotos con la gente. Entonces ya voy a cobrar las fotos. ¡Cien pesos la foto! ¡Cien pesos! Entonces ahorita lo que continuamos, yo creo que vamos a comer algo, ¿verdad? Sí. Sí, porque no hemos desayunado, chicos. Entonces vamos a comer algo y ahorita vamos a ver qué manjar nos vamos a topar por ahí. ¡Adiós!